La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, realizó este lunes una jornada de inspección en el mercado mayorista de coche ubicado en el municipio Libertador de Caracas, donde se decomisó más de 8 toneladas de alimentos. Hasta ahora se han hecho comisos aproximadamente 8.5 toneladas de productos de diversos tipos, azúcar acaparada procedente de Colombia sin documentación, especulación en el empaquetado de carahotas y granos de diversos tipos. Hay 7 personas detenidas por delitos comunes, por el manejo, pues se le incautaron armas, etc. En las próximas horas estaremos estableciendo con equipos mixtos de la SUNDE y demás instituciones un sistema de precios de referencia para este mercado en particular. Por último, precisó que este tipo de inspecciones seguirán haciéndose de manera permanente en todo el territorio nacional con más de mil funcionarios de la Guardia Nacional en cada entidad. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Notiminuto.